¡Vaya! ¡Vaya, vaya! Eddie no puede ganar dinero regalando una comida como esa, ¿no crees? Conmigo no se va a ser rico, hermano, te lo aseguro. Yo sé... el hombre interior tiene que alimentarse. Absolutamente, pero si el hombre interior sale, será más grande que los dos juntos. Hay que recoger las cosas y volver a casa. Sí. ¡Hoskard Wright! Te llegó la hora. No escaparás de ella esta vez, Hoskard Wright. ¿Cómo sabe mi nombre? ¿Yo qué sé? Averigüémoslo. ¡Joe! Es hora de que te lean la mano, Hoskard Wright. ¿Cómo averiguó mi nombre? Madame Adela lo sabe todo. Adelante, ¿por qué no dejas que te lea la mano? ¿No pierdes nada? Por amor de Dios, Joe, es una bobería. Decir eso es peor bobería. Sí, estoy de acuerdo con ella. No digas boberías. Además, creo que tienes una mano fascinante. Con el tamaño de su mano va a necesitar dos o tres sesiones, pero algo podrá averiguar... Joe, tenemos ocupaciones. Vamos. Entonces morirás. Te voy a extrañar, Hoskard. Te burlas de mis poderes. Es sencillo para ti. Tu hermano es el que está en peligro. Sí. Esto es una bobería, ¿no crees? Sí, así es. ¿No es increíble que las personas sigan creyendo en estas cosas? Sí, asombroso. De veras es triste que existan personas que gastan dinero en esas boberías. Sí, es triste. ¡Bonanza! ¡Bonanza! Protagonistas Michael Landon Lorne Green y Dan Blocker Hoy presentamos Un Dólar de Problemas Muy interesante. Una mano muy interesante. ¿Qué dice? Veo a un hombre alto. Es bien parecido, tiene el cabello cano. Parece estar molesto por algo. Sí. Puede ser. Papá está molesto porque no hemos llegado con las provisiones. Vámonos. Sí, sí, esa es la razón. Sí, vámonos. ¡Espere! ¡Espere! Veo una mujer. ¿Ah, sí, una mujer? ¿Es bonita? No. No, no es bonita. Es hermosísima. Por favor, continúe, continúe, continúe. Ah, sí, sí, la veo claramente. Ahora es alta, como estatua. Su cabello es dorado como el sol. Sus ojos brillan como las estrellas. En el momento en que se conozcan, ella se enamorará de ti. ¿Sí? Lo que veo es verdad. Lo que digo pasará. ¿Quiere decir que voy a conocer a esa chica? Con cabello dorado como el sol. Con ojos brillantes. Joe, puede suceder. No te rías. No apuestes tu vida en ello. ¿Qué está pasando? No es nada, olvídelo. La lectura terminó. Espera un momento. La lectura terminó. Un dólar con veinticinco, por favor. ¿Un dólar con veinticinco? Usted dijo que un dólar. Por su mano y la pata de conejo. Sí, lo sé. Ahora váyanse. Gracias. Sí, vámonos. Y existe la frenología donde estudian la forma de tu cabeza. Sí. Si dejas que te den un golpe en la cabeza con un hacha, tendrás una fortuna que hará que todos volteen y se fijen. No creo en esas tonterías. No digas ridiculeces. Sabes que no hay adivinos. Eso no... ¿Por qué no se fija por dónde camina? Cabello del color del sol. Sí. Brillantes ojos. No lo vi. Lo siento. Déjeme ayudarle. No, señorita. Estoy bien. No lo lastimé, ¿verdad? No, señorita. Estoy bien. Me llamo Kathleen. Kathleen Walker. Es un placer conocerla, señorita. Soy Joss Cartwright. Me da gusto conocerlo. Pero puede decirme Joss... Y usted dígame, Kathleen. Sí. Él es mi hermano menor, Joe Cartwright. Kathleen. Kathleen. ¿Usted no es casado, ¿verdad, Joss? No, señorita, para nada. ¿Está cortejando? No cortejo a nadie, señorita. ¿Por qué? ¿Podría usted cortejarme? ¿Tiene que yo la corteje? Lo harás, Joss. ¿Lo harás? ¿Qué está sucediendo aquí? Papá, quiero presentarte a Joss. No te preocupes, Kathleen. Yo me encargo de esto. Pero, papá, es que... Ya basta. No te metas. Conozco a estos tipos. Sube a la carreta. Yo me encargo de este Romeo. ¿Romeo? Yo no estaba haciendo nada. Sé lo que te proponías. Tengo ojos. Sube a la carreta, como te dije. Ningún hombre va a propasarse con mi hija sin responderle a mí. Oye, Joe, explícale, por favor. Señor, mujer, no se estaba propasando. Tus palabras de nada te sirven. Te voy a dar la golpiza más fuerte de tu vida. Oh, vamos. No voy a pelear con un hombre de su talla. No te preocupes por mi talla. Ya he golpeado a hombres del doble de tu tamaño. De todos modos... Y ahora levántate y pelea. Sabía que te tenía bien medido. Cobardón. Y que te sirva de lección. Te lo advierto. No te acerques a mi Kathleen. Sí, señor. No lo haré. Y bájate de mi grano. ¿Qué le ves? Golpea muy fuerte para ser tan pequeño, ¿verdad? Sí. Como una pequeña mula testaruda. Oye, Joe. ¿Viste cómo me miraba la rubia? Sí. Lo vi, pero no lo creo. Pasó como madame. Adela dijo. Tal vez sí puede predecir el futuro. No sé. Tal vez dijo la verdad sobre Kathleen, pero olvidó mencionar a su padre. Uy, se ve terrible. Tendrás que ponerte un bistec. Sí, cuando lleguemos. Ah, aquí está, Seth. Le daré la orden. Oye, Seth. Ah. ¿Puedes surtir esto rápido? Tenemos que irnos ya. Claro que sí, Joe. Cinco costales de grano y dos costales de azúcar. Sí. Pues se me acabó el grano y el azúcar. ¿Vendiste toda tu mercancía? Así es, lo vendí todo. Ese hombre nuevo, John Walker, vino con su hija y compró todo lo que tenía. Es una desgracia. ¿Ahora qué le diremos a papá? ¿Cómo que qué le diremos? ¿Le diremos que no había? Es todo. Otro cargamento llegará en la mañana. Gracias, Seth. ¿Sabes, Joe? Es tu culpa. Debimos venir aquí directamente, como te dije, cuando llegamos. ¿Cómo que culpa mía? Yo no fui a que me leyera el futuro Madame Adela, sin mencionar el problema que te causó con Kathleen y su padre. ¿Viste a Madame Adela, Hoss? No es maravillosa. Predijo que vendería mi grano y mi azúcar. Ah, por favor. No me digas que tú también crees en eso. Bueno, no veo que se vayan con azúcar, ¿verdad? Es una verdadera maravilla, ¿no crees, Hoss? Sí, sí, es maravillosa, Seth. Vámonos, Joe. Vaya. Estaba a punto de ir al pueblo a buscarlos. ¿Por qué tardaron tanto, eh? ¿Tardamos mucho, papá? Que si tardaron. ¿No pueden ir al pueblo a lo que van y regresar de inmediato? ¿Dónde está la mercancía, señor Hoss? Ah, Hossie, no la trajimos. Verás, papá, Seth no tenía nada. Nada, ni grano ni azúcar. Así es. Nada. ¿Y volvieron a casa sin nada? Pero le va a llegar mañana. Dijo que le llegaría un embarque mañana. ¿Iremos a recogerlo a primera hora? Sí. A primera hora. Vayan al pueblo a recoger esa mercancía. Sí, señor. No hay azúcar, no habrá pastel, ni postres, ni nada. Sin mañana, sin mañana. Ha estado así todo el día. ¿Por qué no...? ¿Qué te pasó en el ojo? Es extraño que preguntes, papá. Espera, no me lo digas. Presiento que no debo saberlo. Sí. ¡Gracias! 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 ¡Aquí está tu café, Joe! ¡Gracias, Copcing! Voy a leer un rato. Papá se fue a acostar. ¡Hopsin! ¿Qué tiene este café? No azúcar. ¿Qué? No tenga azúcar. Es otra cosa. ¿Pero qué le pusiste? Dulce chino. Raíz vinagre. No le gusta, trae azúcar a Hopsin. ¿Cómo quieren que hacer comida sin no tener ingredientes? Ah, sí. Y no subir pies a mesa. Ni él mismo se entiende. Debo hablar con tu hermano de inmediato. Es asunto de vida o muerte. ¿De vida o muerte? Sí, de vida o muerte. Vida o muerte. Voy por él. Póngase cómoda. Está en su casa. Gracias. ¡Oye, Jos! ¡Sí! ¿Tienes visita? ¿Quién es? Es la dama que conociste hoy en el pueblo. ¿Estás sola? Ya lo creo. ¡Bajo enseguida! Ya viene. Ya viene. Ya viene. ¡Bajo! 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 Madame Adela. ¿Qué hace aquí? Debo hablar de inmediato contigo. Es urgente. ¿Sobre qué? En todos mis años de adivina, siempre he dicho la verdad. ¿Quiere decir que lo que me dijo no es verdad? Pero claro que es verdad. Solo que no te lo dije todo. Sí, lo sabemos. Omitió lo del padre de Kathleen. Sí. Les estoy diciendo que Craig Bonner es el hombre al que temer. ¿No han oído hablar de Craig Bonner? ¿Craig Bonner? ¡Ah, Craig Bonner! ¡Craig Bonner, el bandolero! ¿Todo el mundo sabe de él? Hoy, cuando leí tu mano, vi peligro de este hombre. Al principio no quería decirte todo lo que vi, pero ya me siento mejor. Ahora que he dicho toda la verdad, una piedra se salió de mi corazón. Madame, espere. ¿Qué tiene que ver ese Bonner conmigo? Craig Bonner cabalga a Virginia City con un solo propósito. ¿Asesinar a Hoss Cartwright? ¿Asesinarme? Es lo que quiero explicarte. Madame Adela hace dinero asustando a las personas como tú. Te diré lo que pasará. Va a aparecer en un par de días, te dirá que va a protegerte de este Craig Bonner y poniendo en su mano un poco de plata. Tal vez, Joe, pero caracoles, no se equivoco en todo lo demás. Trata de leerle la mano un día. Te lo diré ahora mismo. Tendrá escrito en ella, E Pluribus Unum. Tiene mucha razón. Nadie puede predecir el futuro leyendo la mano. Estás absolutamente en lo cierto, Hobson. Todo eso es un patruño. No, no, patraña. Eso fue lo que dije, un patruño. Es lo que trataba de decirle. Esa es la única forma de conocer el futuro. Oh, por favor, Hobson. Vámonos, Joe. Se hace tarde. No, el madero es decir lo que pasa en el futuro. Por favor, Hobson. Te estás comportando igual que Madame Adela. Te equivocan. Madame Adela acaba de llegar. Los chinos predecir futuro desde antes de construir muralla china. Ahora, arroje los maderos, señor Hobson. Hágalo. Como caen, es como va a ser su futuro. Si no da resultado, nos divertimos recogiéndolos. Está bien, Hobson. No voy a ser... No porque crea en esto, pero quiero ser amable contigo. Es todo. No puedo creerlo. Bien, amigo. Ahora, ¿qué es lo que dicen? En un momento se lo diré. Sí, pero ¿qué es lo que dicen? Dicen que un hombre vendrá a Virginia City a darle un tiro. Gracias, Hobson. No vuelvas a intentarlo. No vuelvas a intentarlo. ¡Gato negro! ¡Gato negro! ¡Gato negro! ¡Gato negro! ¡Eso es mala suerte! ¡Ah! ¡Por eso he venido! Soy Madame Adela, adivina del futuro. Tu vida está en grave peligro, Craig Bonner. Lo sé, lo sé. Saque a este gato de aquí ahora. No sabes nada. Hay más que decir. Ven a mi tienda a las tres de la tarde. A las tres. Tu vida depende de ello. ¡A la luz! ¡ beggito! ¡Gol! ¡Gol! ¿Qué estás viendo? Oh, estoy revisando. ¿Revisando qué? Forasteros. Por favor, hermano, ¿sigues preocupado por ese susodicho pistolero? Joe, no me preocupa un pistolero ni nadie. Solo quiero estar seguro, esto no... Es una bobería, nadie puede predecir el futuro, ¿cierto? Tengo razón. ¿Cierto? Entonces entremos por la mercancía antes de que algo suceda. Sí. ¿Cómo que antes de que algo suceda? Buenos días, muchachos. Buenos días, Ed. Buenos días, Ed. Venimos a recoger la mercancía. Déjame ver, eran cinco costales de grano y dos de azúcar, ¿verdad? Sí. Y papá quiere tabaco para su pipa. Se los daré en cuanto llegue la carreta de provisiones. ¿Todavía no ha llegado? No, se retrasó. Llegará en unas horas. Lo siento, estas cosas pasan. ¿Y qué hacemos ahora? Demonios, no podemos volver a casa sin mercancía. Es mejor que esperemos a que llegue, ¿no? ¿Y por qué no vamos a la correspondencia y después a la cantina a tomar una cerveza? Está bien, pero solo una cerveza. No quiero que suceda algo. ¿Qué puede suceder? Dos hombres tomando una cerveza. Casi nadie muere en una cantina. Oye, Ed, ¿no hay correspondencia para nosotros? Hola, forastero. ¡Yo, ya basta! ¡Bien! Tu papá no está ahí, ¿verdad? Ojos. ¿Me da tanto gusto haberme topado contigo hoy? Sí, yo también tenía esperanzas de verte en el pueblo hoy. Siento lo de tu ojo. Oh, no tiene importancia. Ya no me duele mucho. Muchas gracias, Dean. Papá es muy agresivo. No deja que nadie se acerque. Bueno, eso es normal. Él es mi hermano. Quiero confesarte algo. A veces papá me trata como si fuera una niña. ¿Tú no me ves como una niña, os hijos? No, para nada, para nada. Nada de eso. ¿Tendré edad para tener novio? ¿Tú no me ves como una niña? Eso parece. ¿Me cortejarás, Joss? Si de veras lo desea. Oh, Joss, eso quiero. Más que ninguna otra cosa en el mundo. Pero ¿y su papá? Presiento que no le agrado mucho. Le vas a agradar, estoy segura. Es que, desde que murió mi madre, solo somos papá y yo, no tiene a nadie. Y no quiere que nada malo me pase. Sí, y por la forma en que la cuida, no creo que algo malo le pase. ¿Dónde está su papá ahora? Está en el banco, atendiendo un negocio. Sí te agrada un poco, ¿verdad, Joss? Bueno, me agrada mucho. ¿Me visitarás esta noche? Bueno, me encantaría. Pero, ¿qué dirá su padre? Yo me encargaré de eso, hablaré con papá. Llegarás a las ocho. Sí, bueno, a las ocho es perfecto. Oh, cielos, ahí está papá. Joss, quieres ponerte muy elegante. Quiero que le causes buena impresión a papá. Perfecto. Bien, adiós. Adiós. ¡Gracias! Hola, Charlie. ¿Vos? ¿Qué tal, Roy? ¿Lo conoces? ¿A quién? Al del porche del hotel. ¿Quién es? Grey Boner. Dicen que es el mejor pistolero de todo el territorio. ¿Ah, sí? ¿Qué te pasa, Joss? ¿Te pusiste pálido? ¡Oh, cielos! ¿Cómo te fue, hermano? Joe, es aquí. ¿Es aquí? ¿En la mercancía? No, no, ese tipo. ¿Cuál tipo? Craig Boner. ¿Quién más? ¿Estás seguro? ¡Claro! Acabo de verlo con esos ojos. ¿Y cómo es él? Se parece a alguien con el que no me quiero inmiscuir, te lo juro. Diablos, todo lo que Madame Adela dijo se cumplió. Joss, tranquilízate. Seguramente va de paso. Joe no se ha equivocado en nada. ¿Qué piensas hacer? Voy a alejarme de él, te lo aseguro. Oye, Roy. Roy, ven un momento. Con permiso. ¿Qué pasa? ¿Qué hace Boner en el pueblo? Parece que está buscando a alguien, pero no dice a quién. ¿Qué te pasa, Joss? ¿Tienes gripe o resfrío? No, estoy bien, estupendamente. Dime, Roy, ¿qué sabes de ese hombre? Bueno, solo que supuestamente es el pistolero más rápido que existe. Deben buscarlo en algún lado, por bandolero. Sí. No que yo sepa. Supe que ha asesinado como a doce hombres. Trece para ser exactos, pero fue en peleas justas. Bien, muchachos, hasta luego. Trece. Trece. Es un número de mala suerte. Sí. Tendrá que matar a otro para quitarse ese número. Sí. 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 ¡Gracias! ¡Gathlyn! ¡Gathlyn, querida! ¡Hola, Craig! ¡Gathlyn, amor! Conocería ese perfume donde fuera. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿De qué? ¡Soy yo, Craig Bonner! ¿Por qué tanta frialdad? Es que no esperaba verte, es todo. Te sorprendí, ¿eh? Ya lo creo. ¿Por qué no le das un beso a tu prometido? Bueno, aquí no, Craig. ¿Por qué no? ¿Eres mi chica o no? No has salido con otro sujeto, ¿verdad? Por supuesto que no. ¿Quién crees que soy? ¿Una mujer? He viajado 650 kilómetros para encontrarte y no estoy de humor para juegos, ¿sabes? No estoy jugando, Craig. No contigo, mi amor. Verás, vine al pueblo porque tengo cita con la modista. Me están haciendo un vestido. Es rojo, tu color favorito. Me alegro. El rojo es mi favorito. Póntelo esta noche porque pienso visitarte y tengo algo muy importante que quiero discutir contigo. Voy a llegar tarde con la modista, Craig. ¿Sabes cómo son con uno si se retrasan? ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Espera! ¿Dónde vives? Mujeres. Oye, ¿quieres dejar de ponerte tan nervioso? Te van a salir ronchas. Oye, Joe, Joe. Ahí está. Craig Bonner. ¿Qué vamos a hacer ahora? No te preocupes. Actúa con naturalidad. No sabe quién eres. Ven. Sí. Es un poco torpe, ¿no? Shh. Quiero ver a dónde se dirige. No me mató porque... ...muchas. Oye, píjame. Tocco, y no me mató. Tocco, no me mató. Lo debo. Lo debo. No me mató. No me mató. Tocco." Número. Píjame. No me mató. Tocco. Oye, entró con Madame Adela ¿Qué habrá ido a hacer ahí? Tal vez entró a que le leyera la mano Sí, con la que dispara Quisiera saber qué dice Sí También yo Estás parado en la calle En medio de la calle Te enfrentas a un hombre Un hombre grande y fuerte Llevas tu pistola Él lleva su pistola Eres más rápido que él Pero no ganas la pelea Te veo tirado muy quieto en la calle Estás sangrando Tienes los ojos cerrados ¿Estoy muerto? No lo puedo saber Solo sé que sangras mucho No soporto ver sangre Me enferma Solo hay una forma de escapar a tu destino ¿Cómo lo hago? Debes irte de Virginia City Lejos, inmediatamente Debes irte cuanto antes Hoy ¿Debo huir? Sí O morirás Craig Bonner no huye de hombres ni bestias ¿Cuánto tiempo tengo? El tiempo se está acabando El hombre que enfrentarás es Oscar Wright Es un hombre muy peligroso Debes huir rápidamente Si lo encuentras Si lo encuentro ¡Le disparo! ¿Qué fue lo que pasó? Parece que me dispare En el pie ¡Craig Bonner! Papá, entiende que lo amo ¿Eso qué tiene que ver? Tiene mucho que ver Papá, no lo llevaré a cabo Hablo en serio Deliras, hija Eso es lo que haces Papá, eso es diferente ¿Qué tiene de diferente? Bueno, esto es Verdadero amor Amor puro Y vuelvo a nacer Solo una vez más, Kathleen Por favor Solo una vez más Pero no debes destilar licor ilegalmente Esto no es ilegal Esta ingeniosa máquina Creará un elixir increíble Será el bromuro Del doctor John Walker Hija Imagina lo que significará Para el futuro de la humanidad Imagina lo que significa para mí Es el sueño de mi vida Ya no haré proyectos superficiales Tu tía Adela Puede dejar de ser adivina Tú y ella y yo Podremos ser sumamente ricos ¿Qué tiene que ver Hoss Cartwright Con tu proyecto? ¿Qué tiene que ver? Él es muy rico Y tú, como su prometida Tendrás acceso a ese dinero No podemos hacer nada Por este sueño Sin el dinero de Hoss Hija ¿No le vas a dar la espalda A tu pobre padre, o sí? Papá Solo quiero vivir Mi propia vida ¿Qué? ¿Casada con un pistolero De mala muerte Que acabará muerto De una bala En un callejón un día? Amo a Craig Kathleen, tú me dijiste Que jamás te casarías Con un pistolero Papá, ¿qué voy a hacer? Estoy tan confundida Te diré lo que vamos a hacer Ya casi va a estar el elixir Cuando tome el color dorado Tu tía Adela y yo Saldremos a venderlo ¡Haremos una fortuna! ¿Y yo qué voy a hacer? Serás libre como pájaro Para casarte con quien quieras Por favor Kathleen, prométemelo Esta será la última vez De verdad Es la última vez Lo prometo No más proyectos En cuanto termine este ¿De acuerdo? De acuerdo Hasta luego, señora Kane Gracias Hola, Seth ¿Llegó la mercancía? Sí, hace 20 minutos Me alegro Dinos dónde está el grano Y el azúcar para recoger Y no olvides el tabaco de papá Sí, el tabaco de papá El tabaco se los puedo dar Pero ya no tengo azúcar Ni grano, Hoss ¿Qué? Así es, Hoss No puede ser Dijiste que la carreta Llegó hace 20 minutos Es verdad, Joe Pero John Walker vino Y se llevó todo el grano Y el azúcar Está comenzando Supongo que necesita Muchas provisiones Demonios, Seth Sabías que íbamos a venir ¿Por qué no nos guardaste un poco? El comercio es el comercio Y en mi negocio Al primero que llega Le vendo Qué gran detalle ¿Y ahora qué hacemos? Diablos, volveremos a casa Sin nada, es todo Papá se pondrá furioso Eso que ni qué Espera No olvides el tabaco Gracias Aquí tienen Sí, no quiero volver Con las manos vacías a casa Lleganle a su padre Que llegará más mercancía mañana Y no lleguen tarde Vaya que estoy Progresando Eso es Buck Arregla el establo Hola Vaya ¿Dónde Está la mercancía Que fueron A traer? No la Trajimos, papá Sí, eso es lo que noté ¿Por qué? Es que Seth La vendió toda Sí La vendió La vendió toda No había azúcar Ni grano La carreta de entrega No llegó al pueblo ¿Es eso? No Sí Sí Llegó Oh La carreta Sí llegó al pueblo Entonces ¿Qué pasó? Papá Llegó como una hora Tarde Y Seth Dijo que esperáramos Por ahí Así que Fuimos a la cantina Y se tomaron Un par de cervezas No, no, no Solo Solo una Él tomó una Y yo tomé otra Oh, una cerveza Cada uno Luego ¿Qué pasó? Diablos, papá Cuando volvimos al almacén La carreta había llegado Y se había ido Y Seth volvió a vender todo Ah Volvió a venderlo todo ¿No había grano? No había grano ¿No había azúcar? Ni azúcar Nada Y Volvieron sin traer nada ¿Es eso? No, no, no Sí, sí Trajimos esto Oh, sí trajeron algo ¿Qué es? El tabaco Para tu pipa Ah, mi tabaco Para mi pipa Trajimos mucho Vaya que amables son Les voy a dar un consejo Pueden darle ese tabaco A Hobsing Tal vez ayude A calmarlo un poco Ha estado esperando La mercancía Durante dos días No se puso tan molesto Como pensé Puede mascar tabaco Conseguí unas flores No me preguntes dónde ¿Dónde las conseguiste? ¿Recuerdas la caja de flores Que ha estado cultivando Hobsing? Está orgulloso de sus flores Pues tuve que tomar un ramo Para Kathleen Sí, pero si lo averigua No volverá a darnos de comer En seis meses ¿Y qué es más importante? ¿Dejar de comer un poco O hacer feliz a Kathleen? Dime No es una pregunta justa, Joe En la guerra y en el amor Todo se vale Toma La carreta espera Sí ¿Cómo me veo? Te ves hermoso Muy apuesto, hermano ¿En serio? No sé qué ve en ti Kathleen Pero hay mucho que ver Vámonos o llegarás tarde Anda Sí Oye, Joe, espera ¿En serio? No podrías verte mejor Créeme Gracias Gracias Pero, ¿cómo? ¿Quieres decirme cómo un hombre Se puede disparar en el pie? Créeme, es increíble El doctor dice que no se puede ir En una semana Magnífico, maravilloso Empeoraste la situación Yo lo hice Sí, tú Tenías que espantarlo para que se fuera No lisiarlo para que no pueda oír ¿Cómo iba a saber que es tan torpe? Se supone que es un gran pistolero Y ahora me dices que Kathleen lo ama Se supone que predices el futuro, ¿verdad? Pues eres una farsa ¿Farsa, eh? No voy a permitir que me diga eso a mi cuñado Está bien Cálmate, cálmate, cuñada ¿De qué sirve que nos gritemos de esta forma? Lo que me preocupa es saber si Craig Bonner se va a quedar quieto Un momento Un momento, querido No seas tan impaciente Craig No esperabas a otra persona, ¿verdad? Oh, no ¿Qué te pasó? Un accidente ¿Un accidente? Es una larga historia Y prefiero no contarla Será mejor que me siente Es que... Flores Estornudo cuando estoy cerca de Flores Sí, querido Flores Craig, ¿no crees que...? Creo que será mejor que me siente Ten Oh, los chocolates ¿Chocolates? Sabes que me sales al puñido Oh, Craig ¿Qué voy a hacer contigo? ¿Hay alguien más en la casa? No Estamos solos ¿Por qué? Craig, ¿te pusiste anteojos? No notaste De eso es de lo que te quería hablar, cariño ¿Quién llegó? ¿Qué pasa? Son las ocho, Craig ¿Son las ocho? ¿Y qué? Actúas como si en realidad tuvieras pólvora en el trasero Creo que la tengo ¿Quién llegó? Iré Iré a ver, ¿sí? Deshazte de quienquiera que sea Craig, ¿confías en mí? Eres mujer ¿No? Pues tienes que hacerlo ¿Por qué? ¡Ah! Me pisaste el pie, Kathleen Por favor, Craig Pase lo que pase Escuche lo que escuches Confíe en mí Por favor ¿Lo prometes? ¿Sí? ¡Ah! Mujeres Mis anteojos Que nadie se mueva Un momento ¡Ojos! Te ves despampanante Absolutamente despampanante Sí, lo sé ¿Está su papá por aquí? Tuvo que salir No tarda en volver, Jos Ven, siéntate Sí, señorita ¡Achí! ¡Salud! ¿No fue su papá? Te dije Tuvo que salir No tarda en volver ¡Achí! ¿Quién es tornudo? Debe ser el perro Está enfermo ¡Jos! Le dije a papá Que estaba equivocado Y que te había invitado a venir Sí ¿Y qué dijo de eso? Dijo que esperaba conocerte Sí, apuesto que sí Es cierto, Jos De verdad ¿Estás segura? Si hay alguien que conozco Es a papá Y si no quisiera que vinieras Lo diría Jos ¿Dijiste la verdad Al decir que no cortejabas A nadie más que a mí? Pues sí, señorita Dije la verdad Es a la única que cortejo Anteojos Anteojos ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Y de verdad te ha agarado? Sí, señorita ¿Lo dices en serio, Jos? Claro que sí ¿Y te interesa? ¿De verdad te interesa? Sí, señorita Me interesa mucho Oh, Jos Creo que también pierdo el oído ¡Cathleen! ¡Papá! Espere, señor Walker Espere Eso no es lo que parece ser Con que no, ¿eh? ¿Y qué hace aquí solo con mi hija? Pues... A mí parecer Esta es una situación muy comprometedora Es que... Y también me parece Que solo hay una solución honorable ¡El matrimonio! Jos, no nos queda otra salida ¡Ya! Hoy es suficiente ¡No, Craig! Vine a verte después de 10 años de cortejarte Para pedirte que fueras mi esposa Estoy mal de la vista Y abandoné las armas para siempre Hasta compré ese rancho como me dijiste Y cuando llego aquí ¿Qué es lo que encuentro? ¿Dejaste de usar las armas? ¿Por qué no me lo dijiste, Craig? No me diste la oportunidad Divirtiéndote con ese vaquerillo Craig, no lo comprendes Entiendo lo que escucho Y oí que te vas a casar con ese bodoque Pues ya fue suficiente ¡Me voy para siempre! Salud ¡Oh, Craig! ¡Craig! ¿Qué pasa con usted? No tiene sangre en las velas ¡Haga algo! Cierto Escuche Señorita Kathleen Yo... ¡Oye, tú! Jos, lo amo Bueno, eso es diferente ¿Cómo pudiste pitar a este parrillo? ¡Ay, pero qué lío es esta! ¡Mi destilería! ¡No preguntes! ¿Pasó algo malo? No completamente No la pude cortejar Ella es enamorada de otro tipo Ray Bonner Va a casarse con él Cuando su papá salga de la cárcel La razón por la que fue a la cárcel Olvídalo Como dijiste Sí Mejor no preguntes Voy A poner en agua las flores Gracias, yo La razón por la que fue a la cárcel Gracias por ver el video.